La Pasión de Cristo La Pasión es preferencia hacia una persona La Pasión de Cristo eres tú Y esta es una enseñanza aprendida con sangre Pero esta sangre no ha dejado de correr Porque está habitando cada parte de nuestro ser Déjala correr, déjala fluir Que sea una infusión directa al corazón Para que este se revive Mételo, Pasión, a tu vida Entrégate de una manera desmesurada O como diría San Agustín Señor, dame todo lo que pides Y pídeme lo que quieras Que Él sea tu Pasión Porque la más grande Pasión de Cristo Es tú